Hola mi gente, un saludo muy especial, los saluda el maracucho de los arroceros del swing, el que pone la alegría, el que pone el sabor, el que pone el buen humor. Y hoy nos encontramos en esta bella población de Santa Elena de Arenales. Ahí vemos esa iglesia sabrosa, bonita, hermosa de acá de Santa Elena de Arenales. Y bueno, nos dirigimos por acá caminando, compartiendo con toda esta gente bella, maravillosa. Y ya estamos nada más y nada menos que en la calle principal, la calle del comercio, donde por ahí encuentra usted de todito, sí señor, muchos locales comerciales. Un saludo a toda esa gente bella, maravillosa, trabajadora de ese bello y hermoso pueblo de Santa Elena de Arenales. Y quería saludar también a toda esa gente que está activo en el canal de YouTube del maracucho, maracuchista de corazón, lo puede buscar y suscríbete, apoya a mi canal. Y bueno, seguimos nosotros por acá compartiendo con toda esa gente. Me dicen el maracucho, todo el mundo me desea. Yo soy como el huracán que arrasó con lo que sea. Bueno, mi gente, seguimos nosotros por acá. Y bueno, ahí vemos cómo se está vendiendo los salchichones en todos lados, mire. Baratos salchichones, lo puede ligar con cambures. Ahí también están vendiendo el camburro. Bueno, mi gente, nos dirigimos ya hacia la buseta de La Azulita para subir al pueblo de La Azulita. Muchas gracias, gracias a todos mis seguidores. Se le quiere y deja tu comentario, mi gente. ¡Maracuchista de corazón!